Vemos que están partiendo desde ciudades hacia Lima Están llegando o están viajando La gente se va al cierre de congreso Es lo que el pueblo de Relave está pidiendo Salen entonces hacia Lima Esto es complicado de lo que está ocurriendo en nuestro país Salen hacia Lima más personas Ya bien, un aproximado de 100 vehículos se está bajando Al puerto de Chala, a la Panamericana del Sur De esta manera ya se... ¡Luevas elecciones! ¡Luevas elecciones! ¡Luevas elecciones! ¡Luevas elecciones! El pueblo exige cierran el congreso El pueblo exige cerrarnos el congreso ¡Majar! ¡Luevas elecciones! ¡Rigels a PAPA! ¡Luevas elecciones! FL像 ¡Felic challenging! Florida 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 Gracias.